Ey, antes de empezar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo con Eveli Eveli, hoy te vengo a un reto especial porque te recuerdo que hicimos el que no se puede tocar el color verde, ¿cierto? Exacto Bueno, Eveli, hoy, ¿estás atenta? Sí ¡No se puede tocar el color gris, corre! ¡Ah, ahora entendí! Eveli, ¿le estás tocando? ¿le estás tocando? Ya no, ya no, ya no Eh, muy bien, pero bueno chicos, antes que nada tenemos que llegar a 15.000 likes Para más vídeos de este estilo tenéis que suscribiros tanto a mi canal como al canal de Eveli que encontréis en la descripción ¡Eso! Y Eveli, ¿qué? ¿Estás preparada para el primer reto? Estoy listísima Pues empezamos El primer reto, Eveli, es que tenemos que ir a comprar leche Ok Vale, tenemos que ir a comprar leche en el supermercado, pero hay una regla especial ¿Qué? En la carretera sí se puede utilizar escalera Ok Vale, está bien, pero dentro del super no Ok Así que, te digo, eh, no va a ser tan fácil Vamos a ver quién de los dos consigue ganar este reto, ¿sí? Bueno, cuando me digas empiezo, eh Para, que estoy aquí ¿Estás preparada? Estoy listísima Empezamos en 3, 2, 1, rápido Ok Eveli No, no me caí, no me caí ¿Estás segura? Sí, sí, sí Ok Ok, con cuidado Quiero ver primero cómo lo haces tú, ¿vale? Ok Hay que agarrar leche Hay que agarrar leche que está en el frigorífico del fondo Ok Está difícil, eh Ah, ¿viste? No es tan fácil Nadie dijo que lo fuera Pero acá estoy tocando esto Bueno, estás tocando lo violeta Va bien, va bien ¡Ah! Tocaste No, sí, se agarró y se me buggeó ¿Cómo que sí? Creo Para, para, voy yo, voy yo, voy yo Quiero verte, ¿sí? Porque se me buggeó el piecito Mira esto A ver ¿Qué? No estoy tocando, mira Nah No estoy tocando No estoy tocando ¡No! Para No, no lo haces Para, sí, 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 toqué Para, para, repetimos Seguimos más lejos Repetimos, para, ya está Ya está, ya está, ya está ¿Ves? Y ahora ¿Se supone que se salta aquí? ¿Qué? Listo Y ahora la leche Ah, claro, pero la leche ¿A ti no la puedo agarrar? Claro, no Por eso vine para acá ¿Qué te crees que lo hacía? ¿Por qué quería? No sé ¡Para, para, para! Evelyn Ah, mira, mira Yo acá sí ¿Cómo lo has logrado? Me ha agarrado la leche Para, para Repite esta parte Repite esta parte Ok, a ver ¿Y esto? A ver Yo lo logré Para, no, no, no Tocaste, ¿no? Para Tu truco fue mejor que el mío No, a ver ¿Sabes cuál fue el problema? Que en la cama Me acosté sin querer En el momento en el que Este Me pasó esto En el que quería saltar Y eso hizo que tocara un poquitito Con el piel gris Pero si no fuese por eso Hubiera salido perfecto Ok Bueno, pero esto no es gris En blanco Eso es blanco, sí Pues entonces no tocaste gris No, bueno A ver Y ahora tengo que agarrar leche Y ahora agarrar la leche Desde ahí Para, pero no puedo Haces un out Ahí está, ahí está, ahí está Y ahora hay que volver, Evelyn Porque es tu propio reto Y yo te estoy explicando Hay que volver por la compra Porque yo puse el reto Pero no sabía si era muy difícil O muy fácil Evelyn ¿Qué? Tengo que decir una cosa ¿Te gané? Sí Pero hemos comprado leche Quince Ah, bueno Evelyn El segundo reto Se trata de sacar A nuestro amigo invisible De la cárcel Ok A ver Te lo explico, ¿vale? A ver Tenemos que ir hasta la cárcel Obviamente esto He querido, ¿vale? Así que Si lo tocas Estás perdida Tenemos que abrir Una jaula Ok Una celda Una celda Y salir de ahí Ok Podemos hacerlo Como tú quieras, ¿vale? De la forma en la que tú quieras Cada uno puede utilizar su forma ¿Sí? Ok ¿Quién va primero O vamos los dos juntos? No Eh Voy yo Ok Así que Evelyn Yo voy a empezar Cuidado Cuidado Que no porque Por si acaso Esto fuese gris Corre, 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 corre Corre Listo, listo, listo Esto se considera negro Sí La escalera Esto sí Pero la reja no, ¿eh? Ay, claro La reja es gris Claro, para, para Uy Para, 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 para Tienes que tener cuidado con eso Lo voy a lograr Lo voy a lograr Listo Ok Listo Entré Ok Ahí está Abro Y ahora tengo que tener cuidado Evelyn ¿Qué? Que no se pueden poner escaleras dentro Sí ¿Cómo que no? Dentro de la comisaría no me deja, ¿eh? Capaz no te deja porque estás muy cerca de la puerta Para, no me deja Para, 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 para Listo, 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 listo Tengo razón Evelyn ¿Qué? Que no me deja Te lo puse en el techo Creo que estás cerrándole, ¿eh? Que no, que no Que no me deja hacer Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ok, estoy tocando Estoy tocando verde Ahora estoy tocando Cuidado Ahí está Ahora sí te dejó Listo, 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 para Lo hago con la escalera Capaz es más fácil No, 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 no Te estoy viendo Voy bien, voy bien, voy bien Voy bien No estoy tocando, ¿eh? No estoy tocando No estoy tocando Ok Abro la celda Listo Claro, y me dejas a mí la más complicada Por eso quería ser primero Y me voy No, no, no es la más complicada Cada uno lo hacía como podía Claro Me dejaste la más lejana Cuidado ¿Cómo que la más lejana? ¡Gané! Bueno, no, para, todavía no Todavía no Para que todavía Eh, ¿me escalera? ¿La has quitado tú? No, me sacaste vos Listo, listo, listo ¡Gané! Ok, ok, ok Y ahora Vamos a ver Te toca Ahora me toca a mí Entonces yo voy a ir por otro lado Voy a ir por detrás ¿Cómo que por detrás? Sí Voy a ir por acá Para, para Yo quiero observar una cosa Ya sé por dónde está yendo Yo puedo tocar de gris ahora Quiero ver qué haces Ok, a ver Onda Se supone que vas Ok Ok Vale Por ahora voy bien No está mal, eh Cuidado Creo que es muy jugado Poner acá una escalera No ¡No! Perdí Evelyn, perdiste ¡No! Y Evelyn, el último Es una carrera contra reloj ¿Vale? Onda Va a ser un tú contra mí Porque tú ganaste el primer reto ¿Vale? Yo gané el segundo Porque tú tocaste el gris Y el tercero va a ser una carrera ¿Sí? Empezamos Mira, mira esto ¿Vale? Empezamos desde aquí ¿Vale? Ok Y la única regla Es que hay que llegar Primero al establo Ok, perfecto ¿Vale? Así que Literalmente puedes utilizar las escaleras Puedes utilizar la cama Y tienes que ir cruzando La acera con cuidado Y tienes que llegar al final Hasta el establo ¿Ves el árbol que hay en mitad del establo? Sí Pues hasta ahí Así que Ok El reto empieza en 5 4 3 2 1 ¡Listo! Corre, 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 corre Te voy ganando Te voy ganando Te voy ganando Ok, tengo que hacer esto rápido Tengo que hacer esto rápido No, me lo he puesto muy lejos Evelyn, ¿por dónde estás yendo? Por otro lado ¿Cómo que por otro lado? Sí Ok Rápido 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 Ok Ok Yo estoy Yo estoy bien, ¿eh? Oja ¿Vas bien? Tengo que decir que yo voy bastante De hecho, creo que te voy a ganar, ¿eh? ¿Vas a decir? Yo creo que sí Yo creo que sí Para, 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 para Porque voy muy ¿A qué arbolera? Espera ¿Y él? ¡No! ¡No! ¿Quién me va a ganar? ¿A la cara? ¡No! Sí, ahora lo voy a ganar en el fondo ¡Gané! ¡Gané! No, no te veo, no te veo ¡No! ¡No, mami! ¡No! ¡He tocado gris! ¡No! ¡Qué mal! ¡He tocado gris y encima! ¡Ey, no, no! ¡No! Bueno, no se me ocurrió lo del helicóptero El helicóptero no era gris, ¿no? ¡Val por dos! El helicóptero no era gris, ¿no? No, era blanco y negro ¡Buah! Pues encima he perdido Pero bueno, chicos Después de todo esto Después de haber perdido contra Evelyn Porque alguien fue más lista que yo Hoy digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre se gusta el video Y queréis más videos de este estilo de la vida Reventad el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Que os encontréis en la descripción Y ahora si os digo que nos vemos en un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!